El desafío en la fotografía es contar una historia. Quiero pasar a la audiencia, a quien las ve, una expresión, un momento, contar una historia con un estereotipo, con un color, con un cambio de edad, con un movimiento. Y eso es, de hecho, lo que me llama la atención. Efecto Shiva, exposición fotográfica que ofrece una nueva mirada de las favelas cariocas, se presenta en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Se trata de una muestra de Daniel Taveira, conformada por 52 retratos del Grupo Cultural Afro Reggae, en la que se refleja la fortaleza, capacidad de adaptación y espíritu de la gente que abraza las expresiones artísticas en barrios marginales de Río de Janeiro. La exposición fue organizada por la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina y permanecerá en la Sala de Exposiciones Temporales de la Terminal Aérea hasta mediados de 2019. Fue una experiencia única, de sentir lo que ellos sienten, de hacer lo que ellos hacen, de abrazarlos. Entonces, fue una experiencia muy personal, muy humana, que de hecho cambia tu forma de pensar. Entonces, por eso me gusta entrar en estas comunidades, porque la favela tiene una realidad triste, pero al mismo tiempo tiene una realidad buena. ¿Qué es lo que se llama Afro Reggae? Afro Reggae tiene una institución muy fuerte, es bien conocida en Brasil, y de mucho peso ahí adentro de las favelas, adentro de estas zonas. Entonces, es un proyecto muy bonito, muy agradable, que de hecho salva a la gente. Y yo tengo una pasión por este proyecto, porque a mí me gusta ver el cambio de las circunstancias. Entonces, y ahí surge el efecto Shiva, y la filosofía es exactamente esa. Resumiendo, es salvar a la gente, quitar a la gente del narcotráfico, de la violencia, de lo que hay de malo que la sociedad, en teoría organizada, te ofrece. Y principalmente en los países de tercero mundo. Yo me quedo muy emocionado, muy ilusionado con eso, porque aquí tenemos la oportunidad de enseñar a mucha gente al otro lado de la humanidad. Porque muchas veces, a veces nos quedamos en nuestra realidad bonita, pero hay otras realidades que tienen su lado bonito también. Pero, yo encantado, yo ilusionado con este espacio tan importante que es el aeropuerto, y con la posibilidad de presentar mi trabajo a una gran cantidad de gente, principalmente por la historia, por el contexto de la exposición Efecto Shiva. Notimex.